A esta hora tenemos un avance de noticias para Momento Estelar. Se trata de la declaración del gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, en cadena de medios regionales, donde habló acerca de la situación del coronavirus en la entidad oriental. Escuchemos. Como llevamos estos días, 15 días con cero coronavirus, porque hemos cumplido, porque hemos respetado la cuarentena, hemos usado el tapabocas. Hoy he visto algunas personas sin tapabocas por el centro. El gobernador sucrense manifestó que desde hoy, toda persona que sea encontrada en las calles del estado Sucre sin la medida de protección del tapabocas, será detenida por los cuerpos policiales. Pero bueno, nos los vamos a llevar presos. Si eso hay que hacerlo, para que usted no se muera, y para que no enfermen al resto de Cumaná, o de Carúpano, o de Guiria, o de Cariaco, o de Casanay, bueno, vamos a tener que hacerlo. Por otra parte, Edwin Rojas giró instrucciones al alcalde del municipio Sucre, Luis Sifontes, para que procediera a cerrar todos los comercios que no sean de alimentos o de farmacia en la capital del estado, y que se extienda la medida por todo el territorio de la geografía sucrense. El alcalde, el alcalde Luis Sifontes, usted con el carácter que tiene, cierre todos los comercios que no sean de alimentos o farmacia, ciérrelos todos, todos. Y si persisten, bueno, le confiscamos la mercancía, o le meten una multa bien fuerte. ¿Por qué? ¿Cuál es la violación de la norma? Que usted está poniendo en riesgo la salud de la población. Hasta aquí, el avance de noticias para Momento Estelar por el Carupanero Digital, reportó Pedro Ramírez. Muchas gracias por su atención.